Hasta provocar tus gritos, no te impides que pedirle Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bambam Sabe que esa beba está buscando de mi bambam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito